Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y esto fue lo que opinó Nacho Ambrís después del empate con el cuadro universitario. Ignacio Ambrís, director técnico de Santos Laguna, dijo que se logró un empate ante un gran equipo como lo es Pumas, aunque le hubiera gustado ganar en casa para darle una alegría a la afición, mencionando que deben seguir trabajando para no cometer esos detalles que ha pensado en las dos jornadas disputadas hasta ahora. Tuvimos lapsos buenos, otros no tanto. Buscamos sorprender a Pumas, no atacando tanto por dentro, sino por fuera, tratando de aprovechar los espacios que estaban dejando. Creo que el equipo se comportó a la altura. Que me hubiera gustado ganar, si me hubiera gustado ganar, estamos en nuestra casa. Agradecerle a la afición porque aguantó una fuerte lluvia que se vino. Eso se aplaude también, declaró Nacho al término del encuentro. Me quedo mucho con el esfuerzo que el equipo ha hecho. La verdad que todos dieron lo mejor, nos quedamos con un hombre menos y con lo buen equipo que es Pumas. Te ataca por dentro, te ataca por fuera, te ataca con centros y con pelota parada. Al final aguantamos al chaparrón y nos llevamos un punto. Hubiéramos querido los tres puntos. En conclusión, para Nacho, son detalles los que falta corregir para hacer un partido redondo. Son detalles los que nos han estado afectando. Con Puebla fue un detalle el que nos pasó en la final del partido y nos costó la derrota. Ahora, un detalle nos vuelve a pasar. Creo que debemos quedarnos con la pelota antes de la jugada del gol de Pumas. Nos pasa casi para terminar el primer tiempo. La verdad que no jugamos rápido en la presión de ellos. El jugar a dos toques nos faltó eso en el medio campo. Entonces es más de detalles lo que nos está pasando y debemos de trabajar para que no nos pase. Por otro lado, Rodrigo Aguirre se negó a jugar para Santos Laguna después de haber firmado contrato. El uruguayo no mostró compromiso por dejar la Sultana del Norte y reforzar a los guerreros. Rodrigo Aguirre, delantero del Monterrey, ha generado controversia al negarse a jugar para Santos Laguna, pese a tener un contrato firmado con el club lagunero. La situación fue revelada por David de la Garza en el programa Fútbol al Día, donde el periodista expresó su frustración ante la actitud del jugador. Rodrigo Aguirre, el mala leche, ya tenía firmado el contrato con Santos. Ya estaba firmado. El desgraciado no lo cumplió, declaró de la Garza. Incluso David calificó como un malagradecido al uruguayo, pues recordó la fuerte cantidad que pagó Monterrey por hacerse de su carta. Lo que quiere es irse gratis. Fíjate cuánto pagó rayados por él, qué malagradecido, dijo el periodista. Aguirre también ha rechazado ofertas de otros equipos, incluyendo Juárez, Yolos de Tijuana y las Islas del América. Se especula que finalmente podría terminar jugando para el América, según los últimos rumores en el entorno futbolístico. Ya por último, adiós a la Liga MX. Club Santos confirma el traspaso de Jesús Osejo a la Liga de la Expansión MX. En medio de la previa de la jornada 1 de la Liga MX en el torneo Apertura 2024, el equipo de Santos Laguna ha confirmado una nueva baja en el plantel rumbo al juego ante los Pumas de la UNAM. En sus redes sociales oficiales, Los Guerreros, que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz, informó a la afición y a los medios de comunicación que el delantero Jesús Osejo llega a la Liga de Expansión MX como refuerzo de los Leones Negros de la UDG. Club Santos Laguna informa la transferencia temporal de Alberto Osejo a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El delantero Albiverde, quien se integró a la cantera de Guerreros en 2014, realizó un proceso completo que incluyó participación en los representativos Sub-17, Sub-20, Segunda División y Primer Equipo. Con ello, el delantero Jesús Osejo regresa a la División de Plata del fútbol mexicano como refuerzo de los Leones Negros de la UDG, tras su paso de una temporada con la Jaipa Brava del Tampico Madero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.